En ese lugar, el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Es aquí para consolar, es aquí para liberar, es aquí para guiar el Espíritu de Dios, es aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Tocla mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Sin perder este momento la oración, dile, Señor, yo quiero que te muevas con poder en mi vida. Que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser. Sopla sobre mí una nueva vida espiritual, Señor. Quita de mí la pereza, el desánimo, la duda, el conformismo, el temor. Señor, yo quiero ser un recipiente en el cual tú derramas bendición fresca, agua de vida. Señor, tú en tu palabra dices, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Dile, Señor, que de mi interior corran ríos de agua viva. Las fuentes de agua viva del Espíritu Santo. Señor, muévete en nuestros hogares. Nuestros hogares necesitan hombres y mujeres, padres, hijos, llenos del Espíritu Santo. Señor, llenos de la presencia del Señor, llenos de la gloria del Señor. Muévete en esta iglesia, Señor. Muévete con poder en nuestras iglesias. Muévete con poder en esta ciudad tan necesitada, tan adolorida. Muévete con poder en este país y en el mundo, Señor. Hoy queremos orar por los que están sufriendo en Barcelona, en Rusia. Por los que están sufriendo y llorando en Venezuela. Por los que sufren y lloran aquí, por los que sufren y lloran en otros lugares del mundo, Señor. Seca las lágrimas, consuélales, confórtales, levántales, Señor. Dales palabras de esperanza, dales palabras de consuelo y de fe. Señor, si no obras tú, ¿quién lo podrá hacer? Señor, Señor, que la gloria tuya y la presencia tuya inunden cada lugar, cada rincón. Derrama desde lo alto vientos de refrigerio, Señor. Lo suplicamos de una manera especial, Señor. Y aquí en este lugar, Señor, hay personas enfermas. En este lugar hay personas hoy con temor. Señor, oramos por Mauricio el procedimiento que tiene que hacerle esta semana. Oramos para que tú le des paz a él, a su mamá, a su familia. Oramos para que la gloria tuya le cubra. Para que tú, Señor, le guardes durante el proceso. Y que tu Padre estés allí presente y le vuelvas con bien. Señor, cada persona que hay en este lugar ha venido hoy a buscarte. Y cada uno de los que está aquí, Señor, tiene un anhelo, una necesidad. Señor, yo clamamos en el nombre de Jesús para que la gracia tuya se pose sobre cada uno. Dale tu abrazo especial. Dale el renuevo de fuerzas. Dale el renuevo de fe. Dale la certeza de que tú eres un Dios presente. De que tú eres un Dios fiel. De que tú, Señor, recompensas al que te busca conmigo. Hoy te alabamos, Señor. Y hoy descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Dios. A Jehová nuestro rey. Por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus bondades. Nueva soy cada mañana. Nueva soy cada mañana. Y canté. Y canté su fidelidad. 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 Y quédame otra vez. Y canté su fidelidad. Señor necesitamos de tu fuego. Necesitamos que nos purifiques Señor. Que oigas nuestras oraciones Padre. Este mundo Señor. Estos países, estas naciones. Te necesitamos Señor. Nuestras vidas Padre. Te pido que nos purifiques. Que nos quemes con tu fuego ardiente Señor. Nuestro único objetivo es adorarte Señor Así que cantémoslo juntos iglesia Que se escuche Que en mi mundo entregarte Queda todo lo que es hoy Para ti quiero siempre vivir Juego de Dios Quema de hoy Purifícame Y lléname otra vez Juego de Dios Quema de hoy Purifícame Y lléname otra vez Purifícame Y lléname otra vez Purifícame Purifícame Y lléname otra vez Junto a ti Es donde yo quiero estar En lo más secreto De tus alas Habitar Nada más Tiene valor para mí Anhelo adorarte Y entregarme Toda a ti Lo que soñaste Lo que soñaste para mí Yo quiero ser Existo para estar cerca de ti Te amo y quiero Te amo y quiero Darte mis sueños Me desespero Si no te veo Hoy seré Esclavo de tu amor Amante de tu voz Te doy mi corazón Soy tuyo Solo en ti Esa mi razón de ser Lo que yo más quiero Es poderte contemplar Tu palpitar Me muero por escuchar Te buscaré siempre Como un río Buscar el mar Yo quiero estar atado Con tus cuerdas de amor Destino para estar muy junto a ti Te amo y quiero Darte mis sueños Me desespero Si no te veo Hoy seré Esclavo de tu amor Amante de tu voz Te doy mi corazón Tuyo Tuyo Hoy mi vida cantaré A tu trono llegaré Mi adoración por ti jamás Nadie podrá callar Y seré Y seré Mi corazón Te amo y quiero Darte mis sueños Me desespero Si no te veo Hoy seré Hoy seré Esclavo de tu amor Amante de tu voz Te doy mi corazón Si tuyo Amén ¿Cuántos creemos que sí somos del Señor? Amén Hermanos ahora vamos a cantar Pero antes de cantarlo Yo quiero que ustedes crean Que Cristo venció en esa muerte Al diablo A toda potestad A la muerte Lo sabemos Lo creemos Yo no creo Lo creemos Entonces vamos a cantarlo Vamos a cantar Que Cristo venció en esa cruz Al diablo A toda potestad Aún así la muerte Resucitando al tercer día Amén Venció Cristo venció 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 Al diablo en la cruz Venció Cristo venció 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 A toda potestad A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y de nadie Y nadie se puede perder Y de nadie se puede perder Todo Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida y la verdad Fuerte venció 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 Cristo venció 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 Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció 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 A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Venció 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 Al diablo Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció Cristo venció 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 A toda potestad Venció 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 Un aplauso fuerte En la cruz Amén Vamos a cantarle a ese Rey A ese Rey Que es lo único Que nos puede dar salvación Tenemos claro Que Él escucha Nuestras oraciones Y escucha Todas nuestras plegarias Vamos a pedirle salvación Amén Vamos iglesia, todos juntos Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Como el unido vive hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos Que en el desierto bote en ríos Y mira, sopla hoy Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón ¿Quién es? Un pueblo unido Pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos Inúndanos En el desierto bote en ríos Y diga, sopla hoy Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, Jesucristo Hosana, vamos iglesia Vamos a pedir por salvación juntos Hosana, al rey Oh, escúchanos Señor, sálvanos Hosana, levantemos nuestras manos Hosana, Hosana al rey Que se escuche esa adoración Hosana, Hosana, Hosana al rey Una vez más, suerte Hosana, Hosana al rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, Jesucristo es rey Hosana, Jesucristo es rey Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey At peine, Jesucristo es rey Gracias por ver el video 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 Este asunto es tratado por la escatología Que la iglesia católica y también la iglesia evangélica Definen como el discurso de las cosas últimas Finales, la muerte, el juicio y destino final del alma Es decir, lo referente a la vida después de la vida O vida de ultratumba Como cada religión tiene su propia visión escatológica Acerca de las cosas finales Según su creencia sobre el devenir de los tiempos En muchas de ellas el hombre individual Y colectivamente trasciende el mundo terrenal Y continúa existiendo por la eternidad En dimensiones distintas a la vida conocida Algunas de ellas dichosas Como hablamos hace ocho días El lado alegre de la vida eterna Como el cielo Y otras de condenación Como vamos a hablar hoy Y dice el autor Como el infierno Da ejemplos Ilustra con algunas posturas De la escatología o el tiempo final En el mazdeísmo o soroastrismo En el budismo En el hinduismo En el islam Y dice de otra parte Hay una escatología ecléptica Sobre qué es lo que va a pasar al final de los tiempos Y ahí dentro de esa escatología ecléptica Coloca a los judíos Coloca a los cristianos Y coloca a los musulmanes Pero lo que más me impactó del artículo Es como lo termina Uriel Salazar Ceballos Él dice Al final Abre comillas Si después de esta vida No sigue nada Habremos sido víctimas De una burla Cruel Cierra comillas Y la frase es del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio Repito Al final Abre comillas Si después de esta vida No sigue nada Habremos sido víctimas De una burla Cruel Fernando Soto Aparicio Quiero contrastar Esa nota Del diario La crónica Con el fragmento Del soneto Al crucificado Del escritor español Miguel de Guevara Del siglo XVII Este fraile Escribe lo siguiente No me mueve Mi Dios Para quererte El cielo Que me tienes Prometido Ni me mueve El infierno Tan temido Para dejar Por eso De ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme El verte Clavado En una cruz Y escarnecido Muéveme Ver tu cuerpo Tan herido Muéveme Tus afrentas Y tu muerte Muéveme Al fin Tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes Que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo Que te quiero Te quisiera Posturas Que ilustran Las posturas De muchas personas En relación Con Dios Con la vida Con la eternidad ¿Cuál es su certidumbre? ¿Y cuál es su declaración De fe en cuanto a la vida Y la vida eterna En cuanto al cielo En cuanto al infierno? La mía Es la del soneto Al crucificado La mía Es que si muriera Y no hay nada Yo no me sentiría Como el escritor Fernando Soto Aparicio Burlado Ni engañado Yo no me sentiría Traicionado Yo creo que vale La pena Vivir en esta tierra Bajo la guía Y bajo la dirección De Cristo Y su palabra Pero más aún Yo tengo la certeza De que las palabras Que estamos predicando Y enseñando Son palabras Como Dios mismo Lo dice Son fieles Y son verdaderas Y eso mantiene Mi fe Y eso me da Esperanza En que quien ha cumplido Todo hasta ahora Va a cumplir Lo que ha prometido En el final Abramos la escritura Por favor Y dejemos Que la misma escritura Apocalipsis Capítulo 20 La misma escritura Que nos dibujó El cuadro maravilloso De la vida eterna Su lado feliz Nos pinta el cuadro De la vida eterna Su lado triste Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 10 Por favor Luego leemos El versículo 14 Y 15 Y luego leemos El versículo 8 Del capítulo 21 Apocalipsis 20 10 Dice Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado Fue lanzado en el lago De fuego Y azufre Esa expresión En Apocalipsis Lago de fuego Y azufre Es referente Al infierno Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y serán Atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Versículo 14 Y versículo 15 Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago De fuego Esta Es la muerte Segunda Y el que no sea yo Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Leamos del capítulo 21 Versículos 7 Y 8 El que venciere Heredará Todas las cosas Y yo seré Su Dios Y el será Mi hijo Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicados Y hechiceros Los idólatras Y todos Los mentirosos Tendrán su parte ¿Dónde? En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Ya estudiamos Un poco Un poco No más Porque estos mensajes No son exhaustivos No agotan Ya estudiamos Un poco Del lado Alegre De la vida Eterna Y no cité En el mensaje De hace 8 días Uno de mis pasajes Preferidos No lo busque Pero escríbalo Para que lo lea En casa En casa Juan 14 Del 1 al 6 ¿Dónde vamos A estar En el lado Alegre De la vida Eterna? Jesús Lo dijo ¿En la casa De quién? En la casa De mi padre Donde hay Muchas habitaciones ¿Con quién Vamos a estar En el lado Alegre De la vida Eterna? Para que Donde yo estoy Ustedes También Estén Dijo Jesús ¿Con quién Vamos a estar? Con ese ser Maravilloso Que vino A morir Por nosotros Para volvernos De regreso Al paraíso Perdido ¿Y cómo Se puede Llegar allá? Jesús dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Ninguno Puede Volver A ese Paraíso A esa Mansión A esa Compañía Si no es A través De quién? Si no es A través De mí Que cosa Tan maravillosa Es de los pasajes Más alentadores De mayor consuelo Cuando uno Mira el féretro De un familiar De un amigo De un hermano De la iglesia Y cuando uno Se proyecta Para mirarse Dentro De ese féretro Otro de mis pasajes Preferidos Que habla De ese lado Feliz De la vida Eterna Y me llega Al corazón Cuando pienso En la muerte En mi muerte Y cuando pienso En la eternidad Está en Lucas 23 43 No lo busques Escríbalo Para que lo lea En casa Con detenimiento La escena Del ladrón Arrepentido Del hombre Que en el último Momento De su vida Tuvo La sensatez La humildad De acercar Sus ojos Y su corazón Al que estaba Muriendo al lado De él Y le dice Yo creo Que tú eres Quien dijiste ser Yo creo Que tú Eres ese Mesías Que muchos No descubrieron Yo creo Que tú eres Un rey Que tiene Un reino Y cuando tú Vengas En tu reino Yo Que soy Un pecador Que me merezco Morir De la manera Cruel En que nos Están matando Yo quiero Pedirte un favor Cuando vengas En tu reino Acuérdate De mí Y me asombra La misericordia Del Señor Cuando una persona Le abre El corazón Cuando una persona Así sea En el último Momento De su vida Con sinceridad Le dice Yo sé Quién eres tú Yo sé Lo que tú Ofreces Yo sé Que sólo tú Tienes palabras De vida eterna Jesús lo mira Y le dice Como nos dice A nosotros De cierto Te digo Que hoy Estarás Conmigo ¿Dónde? Yo no sé Si usted Lo consuela Eso Pensando En el último Momento De su vida Pero cuando Leí A Cecilio Arrastía Un predicador Cubano En un pequeño Comentario Sobre los últimos Ocho días Del Señor En la tierra El itinerario De la pasión Los últimos Ocho días Su entrada Su crucifixión Su muerte Y su resurrección Cecilio Arrastía Dice Que la palabra Que usó el Señor Es una palabra Persa Que significa Jardín Privado Personal Íntimo Del Rey Cuando yo pienso En que el Señor Le dijo a un ladrón A un criminal A una persona Cargada de pecado En el último momento De su vida Cuando se arrepintió Mira yo te quiero asegurar Que hoy vas a tomar Tecito Cafecito Cuyabro O alguna bebida Especial Con el Rey De toda la creación En su jardín Privado Dígale a la persona Que tiene al lado Por favor No cambie No cambie Ese lugar Por el otro No cambie El lugar De privilegio El lugar De honor No cambie La bendición Por la maldición No cambie La vida Por la muerte No cambie La eternidad Con el Señor Por la eternidad Separada Del Señor Que detalle Tan bello Tan exquisito Tan alentador Para el que se va a morir Y no sabe lo que se sigue Yo pienso en eso Y yo pienso en las palabras De Pablo Para mí El vivir es Es Cristo Y el morir Es ganancia Porque voy a estar con Él Porque voy a tener Una cita especial Para tomarte Con mi Señor Con mi Salvador Demos hoy La mirada Al lado Del cuadro Al lado contrario Capítulo 21 Versículos 7 y 8 Después de terminar El versículo Diciendo que el que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré ¿Qué? Dice Dios Y yo seré su Dios Y Él será ¿Qué? El pacto Renovado En la eternidad El Dios Que le dijo Al pueblo de Israel Yo voy a hacer Un pacto con ustedes Yo voy a ser su Dios Estas van a ser Las leyes Ustedes van a vivir De acuerdo a mi proyecto A mi propósito Y en la eternidad Él dice El que vence El que cruza No como el perdedor Sino como el vencedor Va a heredar Todas las cosas Y yo voy a ser su Dios Y Él va a ser Mi Hijo Y después de decir Esas palabras Tan hermosas Dice en el versículo 8 Pero Pero Y llega la nota De dolor Esa es una lista De puertas Que conducen Al infierno Al lugar De tormento A lo que Apocalipsis Llama Lago Que arde Con fuego Y azufre Y da la lista De esas puertas Por donde muchos Están cruzando Donde muchos Están parados Y dice Y tendrán Su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Y la lista Dice Los cobardes Juan está escribiendo Desde el exilio Por valiente Juan está escribiendo Desde el exilio Por no adorar Al faraón De turno Al rey De turno Al tirano De turno Y lo primero Que dice Es los cobardes Aquellos que no son Capaces de sostener Su fe Aquellos o aquellos Que Escuchan la voz Del patrón Diciendo Si no hace Lo que le digo Pierde su trabajo Así sea indecente Guárdeme el trabajo Que yo Voy a hacer Lo que usted me dice Cuantas jovencitas Y mujeres Han entregado Lo que no pueden entregar Porque el jefe Les ha dicho Si no Sales conmigo Y si no Haces lo que yo te diga Pierdes Lo que tienes Y muchos Y muchas Han dicho Yo no quiero perder Lo que tengo No quiero perder Mi trabajo Mi privilegio Mi comodidad Negocio Mis principios Que hay que hacer Los cobardes Los que Se avergüenzan Del Señor Acá Los incrédulos Los que De una manera U otra Le están diciendo A la verdad De Dios A la palabra De Dios Al proyecto De Dios No quiero creer En eso Los que Pablo ilustra En romanos Diciendo Cambian la verdad Por la mentira Incrédulos Abominables Homicidas Aquellos que se han Dedicado Como lo estamos Viendo en el mundo Hoy A sembrar terror Quitando vida Asesinando Los fornicarios Aquellos que están Prestando su cuerpo Para hacer con él Tantas cosas Inmorales Fornicación Adulterio Pornografía Tantas cosas Que hoy Están atando Y tantas personas Están anclados allí La hechicería En uno de los comentarios Consultados Decía Tristemente La hechicería Que pareciera Que fuera del pasado De gente no preparada Y no oculta En esta época Hay más ocultismo Más espiritismo Más esoterismo Más brujería Porque hay más ciencia Porque hay más curiosidad Porque hay más pecado Porque se están abriendo Más puertas al mal Los idólatras Y la idolatría No solo tiene que ver Con imágenes Hay gente que nos juzga Por la cruz Hay gente que nos juzga Por el vitral Pero aquí nadie Se arrodilla Adelante de estos Símbolos cristianos Pero más que imágenes Con las que a veces Cuestionamos a otros Es el apego Al dinero Es el apego Como lo decíamos En estos días Los apegos Al trabajo Los apegos A las personas Los apegos A las cosas Idolatría Los mentirosos No es solo mentir Torciendo la verdad Es mentir Cuando uno dice Yo soy cristiano Pero la vida De ese cristiano Es una mentira Porque el cristiano No tiene nada Es a esa clase Es mentir En relación con la fe Es mentir En relación con la propuesta Que el Señor ha dado Y esa lista De puertas Por la que Muchos están cruzando Y en las que De pronto muchos Se han parado Y ahí no se quieren mover Dice Esas son las puertas Que dan Una participación En un lugar En un lugar De tormento Y en un lugar De sufrimiento Que contraste Tan tremendo Que contraste Tan grande El que define La eternidad Por eso Tenemos que Volver a afirmar Con la escritura Hermanos Que el que Tiene al Hijo De Dios Y el que Vive en la manera Que el Hijo De Dios Lo plantea Es el que Tiene la vida Y el que No tiene Al Hijo De Dios Y no quiere Vivir En la propuesta Del Hijo De Dios No tiene Acceso A esas cosas Maravillosas Que el Señor Da La gente Del común La gente Corriente Dice que Uno muere Y allí termina Todo Es así O no es así Han escuchado La gente decir Uno muere Y ahí termina Todo Ahí termina El dolor Ahí termina El sufrimiento Ahí termina Todo Pero hermano Déjeme decirle Que no es así Bíblicamente Es totalmente Contrario No creamos Ni repitamos Dichos Que no tienen Respaldo Bíblico Es muy vergonzoso Escuchar a pastores Escuchar a líderes Decirle a la gente Tranquilo Que uno muere Y ahí termina Todo Es muy triste Escucharlo Y el apóstol Pablo En primera de Corintios 15 33 Nos dice Que las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Tenemos que pedir Al Señor Que nos dé La postura Clara Y según La Biblia Cuando uno Muere En ese momento Comienza La verdadera Y completa Felicidad O en ese Momento Comienza El tormento El sufrimiento El dolor Eterno ¿Cómo será El lado triste De la eternidad? Número uno Lo primero que quiero Decir en este mensaje Es que será Mi cosecha Personal El lado Triste De la eternidad No le eche la culpa Al pastor A la mamá A la iglesia Al sistema No le eche la culpa A nada Será el resultado De sus decisiones De mis decisiones De sus obras De mis obras De mi postura De su postura Ante Dios De la propuesta De Dios Aceptada O rechazada La Biblia Enseña Que de lo que Nosotros Sembramos Dígale A la persona Al lado De lo que Usted siembra Usted cosecha Dígale A la persona Que tiene A su lado Si usted Está sembrando Para lo eterno Para la vida Al lado alegre Allá va a cosechar Si está sembrando Para la carne Para la pasión Si está sembrando Para la ambición Para el vicio Para el pecado De la carne Va a cosechar Destrucción Y muerte Qué triste Y doloroso Saber Que es Y será Mi decisión La decisión Personal La que me enviará Al lado triste De la eternidad ¿A quién Le vamos a echar La culpa Allá? Dios No va a aceptar Escusas No las aceptó En el Edén No las va a aceptar Cuando estén Ante Él En el juicio Del gran trono blanco No es cuestión De estar en esta iglesia O en cualquier iglesia No es cuestión De haber hecho Una decisión Por Cristo De haberlo aceptado De haberlo recibido Como el Salvador Es cuestión De una siembra De vida ¿Cómo estoy sembrando Con mi vida? Es cuestión De mi práctica De vida Estoy practicando Lo bueno Estoy practicando Lo malo El que practica El pecado El que se ha vuelto Adicto al pecado Esclavo del pecado El que disfruta El pecado Ni crea Así está en la iglesia Así se crea Evangélico Así sienta Que tiene méritos Ni crea Que el que está Cruzando por una sola De esas puertas Y viviendo en ellas No crea Que va a heredar Lo santo Lo perfecto Y lo hermoso Que Dios tiene Número dos El lado triste De la vida eterna Será de sufrimiento Permanente Que contraste Los que pinta La escritura En el lado alegre Nos muestra Ese cuadro maravilloso Donde el Señor Nos seca Todas y cada una De las lágrimas Donde se elimina El dolor Donde se elimina El clamor La angustia El temor La ansiedad Pero al otro lado Del charco El dolor Se agudiza Se intensifica Al punto De no Tener Final Por favor Leamos Apocalipsis 20 La parte final Del versículo Y serán atormentados Por un corto tiempo Mire su Biblia Mire su Biblia Y serán atormentados De día Y de noche Por los siglos ¿Quién lo dice? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Quién lo dice? Hermanos amados ¿Por qué no le creemos A la palabra? ¿Por qué no le creemos A la palabra? ¿Por qué Dios nos habla Con tanta claridad Y nosotros parece que Como que miráramos De lado Y eso lo dice ahí Pero eso nunca va a suceder Cuando yo voy Al médico O al odontólogo Hermano Le tengo el pavor A las dos cosas Y cuando yo voy Donde el odontólogo Y me siento en esa silla Desde antes de abrir mi boca Ya estoy torciéndome Haciendo fuerza Sudando Y la doctora La odontóloga dice ¿Pero por qué tiene Tanto temor? Y dice Esto me da mucho pánico Esa fresa suena muy maluco Y ella me dice Pida citas dobles Y yo ¿Por qué doctor? Es que usted es muy cobarde Pero cuando yo abro mi boca Yo quisiera que ella me dijera No hay que hacerle nada No hay que No hay que No hay que hacerle nada Así tenga cosas para hacer Y cuando voy Donde el médico Y él me examina Yo quiero que me diga lo mismo No tienes nada Tranquilo que vas bien Porque a veces nosotros preferimos Que nos mientan Para que no nos duela A que nos digan la verdad Así nos duela Dígale a la persona al lado Por favor reciba la verdad Así le duela Y más si es la verdad de Dios Déjeme decirle hermano Que la autoridad Del tema del infierno No está en que lo prediquen Los pastores de hoy No está en que lo digan Algunos pensadores de la Biblia Está en que Jesús Fue la persona que más Habló del infierno En la Biblia Es la persona Que más Habló de este tema Y saben por qué Jesús habló mucho De este tema Porque es que Él se vino del cielo A salvarnos Se vino del cielo A buscarnos Y él no quiere Que ninguno de nosotros Se pierda Él no quiere Que ninguno de nosotros Vaya al lugar de dolor Hermanos amados Cuando pienso En el lugar de tormento Me acuerdo de un hombre En la Biblia Y fue Jesús El que lo dijo Jesús fue el que dijo Miren por favor Consideren lo que le pasó A un par de hombres Un hombre que vivía Para el lujo Vivía para el derroche Vivía para la disipación Vivía para la lujuria Todos los días Hacía banquete Con esplendidez Su vida era el lujo La ropa Los amigos El licor Las orgías Un hombre alejado De Dios Y a las puertas De la casa De ese hombre Un mendigo Ansiaba por lo menos Que las migajas Que caían de esa mesa De ese banquete De pecado Lo alimentaran Se murieron los dos Porque se muere el rico Y se muere el pobre Se muere el joven Y se muere el viejo Se muere el académico Y el indocto Todos Nos vamos a morir Un día Y dice la Biblia Que en el lugar De tormento Las palabras de Jesús En el lugar de tormento Levantó la mirada Y vio a Lázaro En un lugar De gozo Y de paz Y dijo por favor Dígale que venga Y que moje su dedo Con agua Y me refresque Mi lengua Que estoy Atormentado En esta llama Que cuadro Tan aterrador Un sufrimiento Que no se acaba Un sufrimiento Que no termina Un sufrimiento Que Jesús dice Y lo ilustra Como un lugar Donde el gusano No muere Como si fuera un cáncer Que consume Pero no termina De consumir Y duele Y duele Y duele Jesús también dijo Que ese sería El lugar Del lloro Y del crujir De dientes Donde la gente No va a parar De llorar Lo dijo Jesús Lamento Permanente Dolor permanente Y angustia eterna Número 3 El lado triste De la vida eterna Será rodeado De muerte Leamos por favor Apocalipsis 20.14 Apocalipsis 20.14 ¿Qué tal si se ponen de pie Para que descansen Un momentico? Yo destapo Mi gator Leamoslo por favor Apocalipsis 20.14 Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago De fuego Esta es La muerte Segunda Y el que no se haya Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Por favor Así paradito Pregúntele al hermano ¿Usted ya está Inscrito ahí? ¿Ya hizo registrar Su nombre ahí? ¿Usted ya está Registradito En el libro De la vida? Porque el que no se haya Inscrito en el libro De la vida Pueden tomar Asiento hermanos Les va a tocar A fuego lento En otro lugar Lo triste De la eternidad Para los que están Del lado Del dolor Será participar De una cultura De muerte Permanente La cultura De muerte Que nos rodea En la tierra A veces Es imperceptible Yo tenía un amigo En el colegio Que me decía Yo no voy A funerales Yo no voy A entierros Yo no veo Noticias Donde hablen De muerte No quiero Nada que ver ¿Será que la va A poder evadir Toda la vida? Un amigo Al que apreciaba Y se encontró Con ella temprano Se encontró Con ella temprano Ya está Del otro lado De la eternidad Y muchos creen Que pueden hacer De ella Algo que no ven Porque no ven Noticias No van a cementerios No van a hospitales A tocarse Del enfermo Del que está En agonía Son muchas Las veces Que en estos 28 años Me ha tocado Estar al lado De la cama De alguien Que dice Prepáreme Porque me han dicho Que me queda un día Prepáreme Porque me han dicho Que me queda un mes Prepáreme Porque no me quiero ir Prepáreme Porque quiero saber Que se sigue La ignoramos Y la ignoramos Y solo la reconocemos Cuando está cerca Cuando nos toca Que dolor Que tristeza Saber que en el lado Triste de la eternidad Existirá por siempre No solo la muerte Sino todo lo que rodea La muerte Dice que el Hades Es el lugar De los muertos Y todos los que van A morir por segunda vez Es un lenguaje De muerte Algunos Han caricaturizado La muerte Y han hecho De la muerte Un juego Han hecho De la muerte Un modo De vivir Lo han tomado Como un deporte Como una aventura Otros La usan Para conseguir dinero Me asombra Cuando personas Toman como su manera De vestir Calaveras Esqueletos Cultura de muerte Me entristece Que mucho Del pueblo cristiano El 31 de octubre En lugar de tomar La postura En este mes De celebrar la vida De celebrar La palabra de Dios De celebrar El avivamiento De la iglesia A veces se unen A la cultura de muerte A celebrar La cultura de muerte Y es que tenemos Que amoldarnos Estamos en el mundo No podemos No podemos Hacer otra cosa Déjeme decirle Que un día Dios Se encargará De mostrarles A todos Y en especial A los mercaderes De la muerte El real significado De ella Muchos juegan Con ella Pero no saben Lo atroz Lo horrorosa Que es Yo no sé Cuántos de ustedes Han estado En un campo De muerte Y recomendé Una película Hermosa Galardonada Hasta el último Hombre La historia De una persona Que quería prestar Servicio Pero no quería Portar armas A ese hombre Le tocó rescatar Y rescatar Y rescatar Heridos Y ver muertos Yo imagino El trauma De una persona Estando en medio De un campo De sangre Cuántas personas En nuestro país Han estado En campos De muerte Cuántos soldados Nuestros Han salido De allá O muertos O mutilados Cuántas personas En el mundo entero Están viviendo Traumas atroces Por los Las experiencias Vividas En la guerra Cuántos De los Que están Aquí Les tocó El terremoto Levanten Su mano Cuántos Les tocó Ver muertos En la calle Muertos Dentro De sus Casas Quitar Paredes Y sacar Un familiar Un ser Querido Más de Tres mil Personas Yo no Tuve Yo estaba En Cali Yo no vi Eso Pero personas Que estaban Aquí Decían Eso era Una cosa Aterradora Era olor A muerte Era el espejo De la muerte Era la muerte Caminando Por las Calles En todo Lugar Yo no Quiero Ni en Esta vida Hermano Ni en La vida Eterna Estar rodeado Esa cultura De muerte Yo no Quiero Vivir Eso No lo Quiero Vivir Yo no Quiero Que mis Hijos Lo vivan Yo no Quiero Que ninguna Persona De la Iglesia Lo viva Yo quiero Que nosotros Le hagamos Caso A Dios Y nos Alejemos De esa Cultura Porque la Cultura De muerte No es Buena Y el Señor Es tan hermoso Que dice Que el ladrón Hablando de Satanás Vino para robar Para matar Y pues ¿Quién es el que Está creando Esa cultura De muerte En el mundo Entero? ¿Quién la está Creando? Y el Señor Dice Pero yo Jesús Yo he venido Para darles Vida Y para darles Vida En abundancia Démosle un aplauso Al Señor Al dador De la vida Al dador De la vida Él dio Vida Él dio Vida Al principio Y la dio Eterna Y le dijo Al hombre El día Que tú Peques El día Que quebrantes Mis normas Ese día Va a entrar El pecado Y por el pecado Va a entrar La muerte Y en la Nueva Lo que hemos estado Compartiendo En la nueva Creación En el nuevo Cielo En la nueva Ciudad El Señor No va a permitir Muerte Porque no va a haber Pecado Por eso lo importante De esto Hermano Por favor Usted está aquí hoy Y usted está cruzando Puertas que no debe cruzar O está parado En esas puertas Hoy tiene que salir De aquí diciendo Señor No quiero jugar Con fuego Porque no me quiero Quemar No me quiero quemar Terminemos Número cuatro El lado triste De la eternidad Será con las peores Compañías Uno lucha Por estar bien Relacionadito Uno lucha Porque sus hijos Estén bien Relacionaditos Mientras que Del lado De la dicha Estaremos Con Jesús Yo no me alcanzo A imaginar Estar delante De Jesús Mientras Del lado De la dicha Estaremos Con los apóstoles Con los mártires De la fe Estaremos Con Abraham Con Isaac Con Jacob Con Samuel Con todos Aquellos que Creyeron en el Señor Esa gran nube De testigos Mientras Del lado alegre Estaremos relacionados De los santos De los justos De los piadosos De los verdaderos En el lado triste De la eternidad El cuadro De relación Será muy triste Leámoslo Por favor Versículo 10 Del capítulo 20 Y el diablo Léanlo conmigo Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado Al lago De fuego Y azufre Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y el versículo 15 Dice que allá Van a estar Todos Los que no fueron Hallados Inscritos Hermanos Yo no quiero Y Yo no sé Si ustedes Han tenido La experiencia De que sus familiares Mayores Abuelos O aún sus padres Mi mamá Creció en finca Y mi mamá Cuenta Experiencias De apariciones Espectrales Uno de los tíos Le desobedeció A la abuela Se fue Llevándole la contraria Y dicen que Al otro día Lo encontraron Privado Al final del potrero Por el huequito Por donde él siempre Se volaba Para irse De parranda Y cuando el hombre Despertó Le preguntaron Que vio Y dice que Un gran perro De color oscuro Vomitando fuego Se le paró allí Y uno Piensa Uno dice Mitos Cuentos Leyendas Yo no alcanzo A imaginar Cómo será De horrible De verdad Porque él se disfraza De ángel de luz Pero allá No va a tener disfraz Allá va a estar En su peor Y en su real Faceta No le va a dejar Llevar disfraces El señor Lo va a mandar Tal y como es Espectral Un engendro Del demonio El diablo Y todas Sus huestes De maldad Pero dice Que también El falso profeta La personificación De todos Los que se han Dedicado al engaño Los líderes De las falsas Religiones De las religiones De error De las sectas Haga una lista De los personajes Que han vivido Para engañar Haga una lista Haga su lista En casa Personas que han Traído confusión En lugar de claridad Haga la lista Yo no entiendo Cómo personas En el siglo XX Y en el XXI Todavía viven Siguiendo tan ciegamente A líderes de error Cómo un hombre Fue capaz de convencer A más de 900 personas Que tomaran una copa Con cianuro Y siguiendo la voz De su Mesías Por favor Tómensela Y los envenenó A todos Jim Jones El hombre Del crimen Del siglo Que despertó El siglo pasado Con ese atroz Asesinato Más reciente En Texas En Huaco, Texas David Correx Un hombre De una secta Davidiana Que convenció A todo mundo Que él era El Mesías En la tierra Y allí Los convenció Y allí Allí los asesinó Porque se enfrentó A las autoridades Incendiaron la granja Y murieron niños Jóvenes y adultos Haga la lista El falso profeta El engaño Ni en el infierno Se van a librar Del engaño Allá van a estar Que compañías Tan atroces Y tan tristes La bestia Personificación De todos Los poderes De turno Los anticristos Que se han levantado Demandando adoración Todos Juntos Estarán allí Por los siglos De los siglos Haga la lista De esos anticristos De turno De esos emperadores Como Domiciano Juan está diciendo Domiciano Cristiano De la época Del primer siglo Domiciano Ese tirano atroz Va a estar En el lago Que arde Con fuego Y azul Allá lo va a mandar El rey de reyes Y el señor de señores Cuando el cierre La historia De la humanidad Allá va a estar Hitler Allá va a estar Nerón Allá van a estar Todos los que han dicho Me adoran O me adoran Allá van a estar Todos ellos Reunidos En un mismo lugar Yo no me alcanzo A imaginar La tristeza Y el dolor De todos los que En un momento dado Creyeron Que lo que la Biblia decía Acerca del infierno Era cuento Y yo quiero decirles Hoy como dicen Las propagandas De Fedegán Y otras propagandas En la televisión No coma cuento No coma cuento Créale a Dios Créale a Dios Y húyale A lo que le tiene que huir Y aferse De lo que se tiene que aferrar Termino Que gran satisfacción Hay al saber Que en medio De la corrupción Que reina En el mundo entero Donde la justicia Terrena Está más ciega Y más torcida Que los aparatos Del crimen organizado Que gran satisfacción Me da Y nos debe dar Saber que un día Y un día No muy lejano El juez verdadero El juez eterno Se va a sentar En su trono blanco Y va a dictar Una sentencia justa Sin rebaja De penas Amañada Sin beneficios Acomodados Sin casa Por cárcel Para tanto Malhechor Aquel día Se va a dar La verdadera Restitución De tierras Aquel día Se establecerá La verdadera justicia El verdadero reino De justicia Y paz Aquel día Como lo cantábamos Hoy Tenemos que soñar Esa mañana Esa tarde O esa noche En que No solo Nosotros Sino todos Los que han creído En el Señor Van a heredar Todas las cosas Hoy tenemos Que afirmar Que el Señor De una manera especial Va a hacer Lo que en el fondo Todos nosotros Anhelamos Cuando vemos películas Siempre anhelamos El final El final De triunfo El final De gloria Y apocalipsis Nos pinta Un final De gloria Y el pueblo Del Señor Frente a lo que El Señor Dice Responde Amén Puestos de pies Hermanos El drama De la cruz Sigue siendo Protagónico Y definiendo El destino Eterno No son Las facultades De cualquier Rama del saber No No es ninguna Ciencia Del saber Humano Es el drama De la cruz Cuando Jesús Estaba muriendo A un lado Estaba uno Que le dijo Como ya lo Ilustramos Tú eres El hijo De Dios Eres el único Que tienes Palabras De vida Eterna Es el único Que me puede Dar Entrada Al lugar De gozo Y paz Pero al otro Lado Quien estaba Alguien que Lo miró Con desprecio Y le dijo Si tú eres Lo que dice Ser Bájate De la cruz Sálvate Y sálvanos En otras palabras ¿Sabe qué le dijo? Eres un cuento Eres un impostor En palabras de Fernando Soto Aparicio Si no resulta Nada Eres una burla Eres un chasco El drama De la cruz Sigue definiendo El destino eterno ¿Cuál es la mirada Que tú le estás Tirando a Jesús? La actitud Que tú tienes Ante las palabras De Jesús Crees O no crees Que hay un lado Feliz Y que hay un lado Triste Inclina tu rostro Porque este es un momento Que Dios nos presta Para decirnos Que debemos Volver a valorar La obra realizada Por Él En la cruz Del Calvario Que este es un momento Para creer En la justicia divina En la santidad divina Que este es un momento Para ser sensatos Y sensibles Y decirle Señor Acuérdate de mí Y permíteme Despertar Cuando Esta vida termine Despertar al lado De los que estarán contigo Despertar al lado De los que heredarán Inclinen su rostro Y hable con el Señor En este momento No sé si está la pianista Por aquí Por favor Inclinen su rostro Y en oración Dígale Señor Dame la sensibilidad Y dame la humildad Para no resistir Tu palabra Tu palabra Sino para recibir Tu palabra Dígale Señor Mi corazón Hoy es buena tierra Si hay alguna persona Que está por primera O segunda vez Levante su mano Por favor Si alguien está Por primera o segunda vez Quiero pedirle Aquí Que nos regale un minutico Aquí está la hermana María Inés Ella les quiere dar algo Jennifer creo que También está Si estás por primera O segunda vez Por favor Ven Ellos te van a dar Un detallecito Un regalo especial Por favor iglesia No perdamos este momento Este es un momento Tuyo con Dios Hoy el Señor Nuevamente viene Y te dice Tú no sabes Cuánto anhelo Tenerte conmigo Cuánto anhelo Abrazarte Pastorearte Cuidarte Tú no sabes Cuánto anhelo Que no te vayas A perder Lo que tengo Preparado para ti Jesús Usó parábolas Tremendas Esa parábola De la gran cena Preparó un banquete Invitó a mucha gente Especial Pero a la hora Del banquete Ninguno fue Y el Señor Le dijo al criado Vaya y traiga A los que no habían Sido invitados Y obliguelos a entrar Para que no se quede Todo lo que está preparado Señor Tú has preparado Para nosotros Cosas tan exquisitas Tienes detalles Tan lindos Y a veces Los seres humanos Vamos por la vida Mirándote con desdén Mirándote de lejos Diciéndole no A tus propuestas Hermosas Y a veces Enredados En cosas Que no debemos El toque personal De este mensaje Si tú estás aquí Y estás Cruzando puertas Que no debes cruzar O estás parado En sitios Donde no debes parar Si estás aquí Y estás usando Tu cuerpo Para fornicación Adulterio Prostitución Para pornografía Estás anclado En cosas Con el cuerpo Que a Dios No le agradan No juegues con fuego Te puedes quemar Pídele perdón Al Señor Solamente tú Y Dios Lo saben No conozco Nada de nadie Gracias Señor Estoy hablando Con tranquilidad No conozco Nada de nadie Tú los conoces Señor Y tú me conoces Si tú estás aquí hoy Y tienes ídolos En tu corazón Quizás nosotros Los evangélicos No nos arrodillamos Delante de imágenes De yeso De madera De oro Pero si vivimos Anclados Rendidos Delante del trabajo Delante del dinero Delante de La belleza Delante de muchas cosas Hoy hay que sacrificar Esos ídolos Señor en el nombre De Jesús Con temor Y con respeto Digo lo que dije En el primer culto Si hay alguna persona Aquí Homicida Que trabaja En la industria De la muerte En cualquier área Hoy en el nombre De Jesús Hoy en el nombre De Jesús La invitación De Jesús Es Los homicidas No van a entrar En mi reino Y van a ser Más severamente Juzgados Porque están Cortando imágenes De Dios Hoy en el nombre De Jesús Cualquier cosa De esas listas Que la palabra tiene Que a Dios No le agradan Este es un día De reencuentro Este es un día De renovar pacto Levanta tus manos Y dile Señor Lávame Y límpiame Renuévame Restáurame Manténme En la tónica Que tú quieres Que yo esté Manténme Del lado tuyo Manténme Del lado De tus amigos Manténme Del lado De los que creen En ti De los que confían Y esperan en ti De los que luchan Tenazmente Porque quieren heredar Dígale Señor Yo quiero heredar Todas las cosas Yo quiero heredar Todas las cosas Señor Hay una herencia Especial Que tiene costo Señor En el nombre De Jesús En el siglo XVI Predicadores Malintencionados Anunciaban Que dando dinero Podían hacer Que las almas En el purgatorio En el lugar De sufrimiento Flotaran Y salieran Hoy el Señor Dice no Eso no es así Es teniendo Una vida Que me agrade Una vida Que me honre Una vida Que me reconoce Una vida Que se aleja De esta cultura De muerte Y de pecado Señor Muchas gracias Por cada una De las personas Que hoy está acá Que la visión Del cielo Nos cautive Y que la visión Del infierno Nos prevenga Nos alerte Ayúdanos a vivir Este corto paso De la tierra En la manera En que tu esperas De tus hijos Y de tus siervos Lo suplicamos Salimos de este lugar Con la bendición Del Padre Que nos ama Del Hijo Que nos ama Del Espíritu Santo Que nos ama Con esa bendición Trinitaria Salimos Señor Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Amén Por favor Bendiga a su hermano Dígale hermano Usted está del lado Alegre Tranquilo Usted está del lado Alegre Tranquilo Usted está del lado Bueno Tranquilo Usted está del lado Los que triunfan Dentro de ocho días Vamos a cerrar La serie Dentro de ocho días A la misma hora Y por el mismo canal Mientras llega Esto tan hermoso Mientras llega Lo final Y lo eterno Que tenemos que hacer aquí Venga con sus familiares Venga con sus amigos El Señor Les bendiga Feliz puente Disfruten En el nombre del Señor Dígale 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 Dígale